¿Qué tal amigos seguidores de la fanpage de noticieroparentesis.tv? Nos encontramos en el centro de la ciudad de Orizaba, donde quiero que ustedes vean lo que está pasando justo en este momento frente a la sucursal bancaria que está ubicada aquí sobre esta misma calle que es la Oriente 2. Entonces ustedes verán a decenas, creo yo, cientos de personas que están esperando un turno para poder ingresar a la sucursal bancaria y se preguntarán cuál es la razón de que sean tantas las personas que están aquí. Quisimos preguntar, entrevistar a personal de esta sucursal bancaria, pero evidentemente ellos no están en condiciones de poder dar entrevistas. Lo que escuchamos son indicaciones a quienes están llegando para realizar algún trámite. El que me diga que tengan que realizar aquí en el banco, si llega con esta hora a buscar un turno, una oportunidad, piense y prepárese para una espera de dos horas. Es lo que escuchamos justamente porque están promoviendo ellos las indicaciones de la autoridad sobre la sana distancia. Por ejemplo, escuchen ustedes. La segunda es que a lo mejor se les desconectó a su cuenta. Perdóneme, es información confidencial. Pero les están explicando a ellos sobre las medidas a tomar para poder ingresar a esta sucursal bancaria. Como verán, al fondo, el operativo de protección civil, ese que ya les hemos venido dando a conocer desde hace ya algunas semanas. Y es que los bancos en la ciudad de Orizaba están saturados. También pudimos platicar con el presidente municipal hace unos minutos. Don Igor Rojil López estuvo en las calles para realizar parte de su trabajo y de su tarea. Y entre otras cosas nos comentaba que la cultura de los orizabeños ha estado cambiando. Efectivamente, sí están aplicando sus disposiciones sobre el uso obligatorio de cubrebocas, por ejemplo. Pero hay cientos, miles de personas que no son orizabeños y que no están acatando esta disposición. Quienes vivimos y tenemos actividad económica, profesional en la ciudad de Orizaba, estamos asumiendo alguna actitud diferente. Entonces, por eso ustedes van a ver que aquí en el cajero, por ejemplo, está personal de protección civil haciendo las indicaciones que les corresponde y sobre todo para llevar a cabo estas medidas. Depósito o retiro. Depósito o retiro. Reponga su cubrebocas, si no, no puede pasar. Esto es parte de las determinaciones que ha tenido la autoridad municipal. Ahora, si usted no trae cubrebocas, le van a impedir la entrada al caso del banco. Ayer ya emitió un comunicado oficial el ayuntamiento en donde las personas que no la traen, no podrán entrar. Escuchen. Y bueno, nosotros vamos a dejarlos con esta panorámica que de verdad es impresionante. Durante pocos días se nota una actividad así en la ciudad de Orizaba y frente a los bancos. Trataremos de preguntar a quienes están haciendo la fila por qué están aquí tanto tiempo y cuáles son las acciones que ellos tienen que emprender y en determinado momento, pues, acatar. Muy buenas tardes. Oiga, ¿cuánto tiempo lleva usted esperando para poder ingresar? Ahora 15 minutos. Ya estamos pasando. Estamos en la puerta. Oiga, ¿es cierto que las personas de la tercera edad están teniendo que hacer esta espera ante la necesidad de una transacción en ventanilla? ¿Por qué no se hace en cajero, por ejemplo? Bueno, no todas las operaciones se pueden hacer en cajero. Algunas son depósitos de cheques o cobros de cheques y el cajero no hace ese movimiento. Solamente creo en abono a cuentas, en algunas cuentas, en algunas tiendas departamentales si acepta o retiro de efectivo de una cuenta de cheques o de cuenta de débito. Pero hay operaciones que se tienen que hacer directamente o cuando uno tiene que consultar al funcionario y ponerse las filas. ¿Por qué no se entendería de otra manera si vienen a recuperar recursos económicos? Lo pueden hacer automáticamente del cajero, no esperar tanto y no exponerse y sobre todo porque son personas vulnerables de la tercera edad, ¿no? Así es, y viene gente con alguna capacidad diferente y también tienen que esperarse. O tienen que mandar a alguien a parte del lugar. Pero pues, así es esto. O sea, todo esto nos ha traído este problema de salud. Vimos que... No nos queda más que adaptarnos, ¿no? A las necesidades y a la disciplina. Vimos que pasó personal de protección civil con una anotación. ¿Qué les preguntan? Si usted pide un cubrebocas, le anotan su nombre. ¿Sí? Le anotan su nombre. Por ahí hay una señorita donde hay muchas personas que no tienen cubrebocas. Ellos se lo proporcionan porque no te dejan ingresar al banco, así como a las instituciones municipales de gobierno. No llevan el cubrebocas. Y ahí te anotan, te anotan tu nombre a quién le dieron el cubrebocas para justificar a cuántas personas, me imagino. Es una buena disposición, ¿no? Claro, sí. ¿Qué piensa de esa medida? Porque en la ciudad ya es una obligación cortar el cubrebocas. Tengo entendido que desde, no sé, desde hoy ya es obligatorio. Y qué bueno, ¿no? Sin embargo, observo mucha gente que no son de la ciudad y que no saben de la medida. Y sería bueno comunicarles, hacerles saber la medida. Hay mucha gente que está formada y que no tiene el cubrebocas. Y hay gente de afuera, de otros lugares del municipio, cercanos, que no traen el cubrebocas. Y muchos lo traen y lo traen aquí puesto en el cuello, ¿no? También ese es el riesgo, el problema. Se trata yo creo nada más de concientizar a la gente. De que todos lo utilicemos, todos estamos protegidos. Claro, mientras tengamos la necesidad de salir a la calle, si no que se queden en casa. Así es, efectivamente. Ese es el problema. Muchas gracias. Tenemos por aquí una jovencita, realmente. Buenas tardes, ¿de dónde vienes? De Ciudad Mendoza. Bien, ¿y qué opinas del tiempo que llevan acá de espera? ¿Ha sido ágil? ¿Qué les han dicho en el banco para poder pasar? Pues, este, es bastante tardado. Están tardando demasiado, este, no hay excepción. Todos estamos esperando y, pues, nos dicen que hay filas para cada cosa. Pero sí se está tardando demasiado. Este, entra solo una persona. No se entra sin cubrebocas. Y protección civil nos está dando a quienes no traemos cubrebocas, pues, uno. Sí, con razón. Vemos uno color azul, que son los que han estado haciendo aquí en la ciudad de Orizaba. ¿Tú sabías que ya es obligación, cuando vengas a la ciudad de Orizaba, desde tu municipio, portar el cubrebocas? Claro, ya sabíamos, este, de hecho, sí, pasé a la farmacia que más me queda cerca, pero, de hecho, pasé como a tres y no hay cubrebocas. Este, hay unos cubrebocas en otras tiendas, pero ya las bolsas están abiertas, los venden muy caros y, pues, sí hay mucha falta de, pues, ahora sí que de cubrebocas. Claro, lo esencial. Tenemos que ser más responsables, ¿te parece? Sí, claro que sí. Sí, todo. Se puede quedarse en casa, ¿no? Sí, pues, sí, debemos quedarnos en casa, pero, pues, a veces es necesario salir por estas cuestiones de pagos y más. Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, pues, estarán seguramente por aquí un promedio de dos horas, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar de personal de esta sucursal bancaria ubicada en Oriente 2, porque el tiempo de espera se prolonga, bueno, depende del tipo de operación que vaya a realizar cada uno de ellos, pero también hay argumentos de parte de quienes están aquí, no lo hacen con tanto gusto o por placer el estar a la espera tanto tiempo. Algunos de ellos han mencionado que, como van a cobrar su beneficio del gobierno federal, aquello que les depositan hasta el último peso es lo que tienen que retirar de los cajeros y no lo pueden hacer así, justo, en un movimiento a través de los cajeros automáticos. Entonces, ellos quieren realizarlo directamente en la ventanilla. No es solamente una idea o les preguntaremos. Vamos a tratar de acercarnos a las personas. Muy buenas tardes, señor. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando? Pues, me tocó de esta esquina para abajo. Oiga, ¿y va a ser algún movimiento que le implique quedarse aquí tanto tiempo esperando o podría ir directo a un cajero? Bueno, nuestras necesidades son fuertes ahorita en esta actualidad, ¿no? Entonces, tenemos que seguir adelante y para ganar hay que sacrificarse. No nada más sentarse a que las cosas nos caigan del cielo. Pues, hay que, para subir, hay que ganar. Oye, ¿no es más fácil ir a un cajero y sacar, este, en caso de que vaya a retirar efectivo, que estar esperando una o dos horas? No, no tengo ninguna carrera. No me gusta que me porcló bien en las redes sociales y el de la delincuencia no chinga. Entonces, ojalá y no salga yo. Muchas gracias, señor. Bueno, pues, es parte de lo que ellos están haciendo. Usted ya escuchó las explicaciones y realmente lo que quieren hacer ellos es su operación. En el tiempo que ellos tienen visualizado, tienen que venir a esta sucursal bancaria y es el resultado, pues, de sus beneficios, de sus necesidades y atendiendo las indicaciones que dan las autoridades sanitarias. Porque ya hemos visto el paso de la cuadrilla de protección civil que viene fomentando la sana distancia, que viene anunciando la obligatoriedad para aportar el cubrebocas. Algunos lo traen, algunos no, creo que todavía no han llegado hasta esta zona. Pero lo que sí están haciendo ellos, pues, es esta larga espera que se ha prolongado en las últimas dos semanas. Ahora es en esta sucursal bancaria, pero la semana pasada, recordarán ustedes, en el Servicio Postal Mexicano, una situación similar porque es ahí donde se cobra la mayor cantidad de las remesas, ya lo decíamos en su momento, pero en esta zona y de acuerdo con las fechas y lo expuesto por los mismos beneficiarios, pues, están en espera de otro tipo de apoyos. Como verán, pues, es evidente, distintos grupos de edad y necesidades. Buenas tardes, buenas tardes. Oye, haciendo fila para poder hacer alguna transacción en el banco, me imagino. ¿Cómo? Haciendo fila para una transacción en el banco. Sí. ¿Cuánto tiempo de espera lleva aquí? Como media hora, más o menos. ¿Media hora? Sí. ¿Y qué le han dicho? ¿Va a ser rápido a la salida? Pues espero, espero que sea rápido. Pero, pues, si no, pues, hay que esperar, no hay de otra. ¿Le ve muy tranquilo? ¿No trae cubrebocas? Ah, no, ahorita me lo trae mi compañero. Es que para no moverme de aquí, pues, mejor espero a que venga mi compañero. Muy bien. ¿Se tienen que hacer operaciones directas en el banco? ¿O les implicaría menor trabajo y espera directo en el cajero? ¿No es posible? Pues, espero que sí. Bueno, es que no sé ahorita cómo está el modo en el que estén atendiendo, pero, pues, ahorita es el primer trámite que he hecho durante todo esto de la contingencia. Anteriormente era más rápido, pero, pues, ahorita no tanto, hay que esperar. Y ayer que pasé por aquí era lo mismo. O sea, estaba igual la cola bastante, pues, bastante larga. Pero, pues, ni modo, hay que esperar, no hay de otra. Yo espero que el trámite ya ahorita sea rápido, porque, pues, también tengo otras cosas que hacer. Esperaría que fuera más rápido, no sé, que fuera algo más ágil, pero, pues, hay que esperar, no hay de otra. No siempre se puede, ¿verdad? Sí, así es, no siempre se puede. Ha cambiado todo. Muchas gracias. Sí, claro, sí, de nada. A la que pasen pronto, vamos a preguntarle a los señores que están en este establecimiento también para ellos. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, ¿tiene más clientes ahora con la fila por el banco o ante la contingencia? ¿Cómo les ha ido? Todo está normal, amiga. ¿Sí? Sí. ¿La actividad para su negocio es la misma? No, 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 no. Bueno, felicidades para ellos, la vida no ha cambiado, dice que está normal ante la contingencia, que bueno que son de los establecimientos comerciales que continúan su actividad en esta, la ciudad de Orizaba. Y llegamos hasta la esquina prácticamente de Sur 2, en donde se ha prolongado esta espera para hacer algún movimiento en la sucursal bancaria. Que está ubicada sobre esta calle que ya es la Oriente 2 y la Poniente 3. Vean ustedes hasta aquí, parte de lo que están haciendo, pero si nos enfilamos hacia la prolongación de Sur 2, caminaremos una cuadra más porque hay otra sucursal bancaria. Y es que es evidente la necesidad en las distintas firmas de las sucursales bancarias. Tienen alta demanda en las últimas 24 horas, realmente no se ha visto que disminuya. Por el contrario, ya estamos caminando sobre esta calle que nos lleva a la famosa calle Real, en donde está otra sucursal bancaria, que también bastante demandada está en este momento. Alcanzamos a visualizar las indicaciones. Promoviendo ahora solo la sana distancia para quienes llegan a la ciudad de Orizaba. Esta es una fila que están ordenando u organizando, ¿verdad?, para llegar a Banamex. Es el último en la fila, acaba de llegar. ¿De dónde viene usted? De Soledad Sampa. Oye, ¿cuántas horas tiene que recorrer para venir luego a esta espera? ¿Y cuánto tiempo más para pasar a hacer su operación al banco? Pues, de viaje, hago una hora aproximadamente. Pero mire, el tiempo que uno va a perder aquí. ¿Cuánto estima que va a esperar? Pues no me voy a decir, el otro día, el mes próximo, el mes pasado, perdón, me tardé como dos horas, tres casi. ¿Vale la pena esperar tres horas para lo que uno viene a retirar en su casa? Pues, yo digo que sí, porque no tengo. ¿Es el beneficio que les da el gobierno federal lo que vienen a tomar? Sí, así es. ¿Y por qué solamente haciendo una fila, por qué no ir al cajero automático? ¿No se puede? No, sabría decirle, nunca he retirado, solamente por la ventanilla he retirado. ¿No les dan alguna tarjeta o alguna otra facilidad para que ustedes no estén tanto tiempo aquí? Al menos a mí no me han dado nada de eso. Así es. Y esa es la razón. Oiga, ¿cómo está el ambiente allá en su comunidad ahora con esto de la pandemia? En Soledad, Zompa, ¿cómo es la vida? Igual que aquí en la ciudad, ¿están preocupados, ocupados con algunas medidas o están de otra manera? Pues las medidas donde quiera se están observando. Lo que pasa es que allá está un poquito más, este, como las casas, están más separadas. Creo que es menos el riesgo, pero no sé la verdad. ¿De qué medios son ustedes? Somos el noticiero paréntesis.tv, para que nos vea en redes sociales y sepa usted, pues, medir el tiempo para llegar a la sucursal bancaria. En donde seguramente están esperando un puerque a la escena de ustedes. Sí, amable. Pues de lo que estuvimos platicando con esta persona, ya llegaron algunos más. Hay que recordarles a ustedes que ellos están haciendo una fila para poder llegar hasta Oriente 2. ¿A qué? Hacer algunos movimientos en la sucursal bancaria de Banamex. Tenemos entendido y hemos recorrido dos cuadras, en donde invariablemente hemos visto este panorama de las personas que están a la espera. Y solamente nos separa una cuadra de la otra sucursal bancaria, que ya está ubicada, sobre la esquina de lo que es Poniente 7 y Sur 3, que también alcanzamos a ver bastantes ocurridas. Esto es lo que está pasando en el centro de la ciudad de Orizaga. Solo para que ustedes tengan idea, esto es lo que realiza la policía durante este plan COVID-19. Por favor, nada más, un poquito más, por favor, un metro, veinte, un metro, un poquito más, un poquito más, por favor. Un poquito más, por favor, joven. Si está, amable, un poquito más hacia atrás, si está, amable. Un poquito más, por favor. Déjense espacio entre ustedes. ¿No traes que su cubrebocas? Traerlo, también hay responsabilidad de uno traerlo. A ver si se quiere uno. Gracias. ¿Cómo cuántos cubrebocas has entregado hoy aquí en la ciudad? Hoy, no, ya perdí la cuenta de cuántos. Es que la gente no viene a formar, pero no trae su cubrebocas, no hace caso. Desgraciadamente es lo malo ahorita con ellos. Se les hace la recomendación para que tengan su cubrebocas, guarden su sana distancia, pero algunos hacen caso, algunos no. El problema es que, por ejemplo, a algunos, se les hace la indicación y se molestan. Eso es lo malo. Y tratamos de dárselo a la gente que realmente lo necesita, gente mayor. Y a los que son jóvenes se les pide que vayan por ellos para que, ellos que se puedan mover más fácil. La gente mayor, como los señores, es un poquito más difícil que se puedan mover. Por eso se les obsequia un cubrebocas. Un favorcito, si se separan un poquito más. ¿A qué distancia tienen que estar separados según las indicaciones que tenemos? La indicación que tenemos es de un metro cincuenta, un metro veinte. Es la que tenemos en la indicación. Y ahorita tenemos más compañeros a que des a la vuelta, cuidando que tenga la distancia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Estamos en la mañana, estamos aquí trabajando. ¿Van a continuar? Hasta que se acabe la gente, hasta que la gente se retire, hasta que se acabe la función del banco. Entonces nosotros permanecemos acá. ¿Ya llegaron más y parece que no traen cubrebocas? Ahí está el aviso oficial de las autoridades, poniendo orden de algún modo. Recuerden que en la ciudad de Orizaba se tomaron previsiones desde hace aproximadamente un mes. Hay indicaciones, a lo mejor quienes nos visitan, quienes no viven aquí o no hacen vida económica en Orizaba, pues tienen una visión diferente de la conducta, de la llegada. Pero estamos imaginando, recordando esas disposiciones que para algunos hace diez años eran hasta agresivas. Aquí en Orizaba sí te infraccionan si te pasas el alto. Aquí en Orizaba también te infraccionan si excedes la velocidad permitida en determinadas arterias vehiculares. Y hoy aquí en Orizaba no te están sancionando ni te están exigiendo usar el cubrebocas. Es una disposición de la autoridad municipal a través del cabildo como medida de prevención y como medida de protección. Te cuidas tú, estás cuidando a los demás. Es un acto de responsabilidad el que acaban de promover las autoridades. Y hace solo 24 horas emitieron un comunicado oficial en donde señalan que a partir de esta fecha ya es obligatorio el uso del cubrebocas. Si vienes a sucursales bancarias ya no vas a poder entrar si no lo traes, si no lo portas. Ya no vas a poder entrar a dependencias de gobierno si es que no tienes una razón justificada para hacerlo. Y si además no traes el cubrebocas. Eso es lo que está ocurriendo en la ciudad de Orizaba. Por eso es que ven ustedes ahora parte de la tarea de la policía municipal. Es estar haciendo conciencia a quienes están en este momento en esta fila, en esta espera. Se encaminan a esta sucursal de Banamex que está ubicada en Oriente 2. Ahora estamos en la esquina de Poniente 3 y Sur 2 hasta donde llega esta enorme fila de larga espera. Ya pudimos platicar con algunas de las personas que están esperando su turno y explicaban eso. Hay trámites que se tienen o se deben de hacer en la ventanilla. No solamente los cajeros automáticos. Entonces habrá quien sí tiene la idea de que puede retirar hasta el último centavo de lo que tenga en su cuenta personal en la ventanilla. Y eso es lo que los tiene aquí. Pero en otros casos pues es una razón obligada. No solamente por capricho o determinación personal. Les seguiremos informando a través de noticieroparentesis.tv Gracias. Gracias.